Marta Digno Aguilera, candidata a diputada a la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, realiza recorridos por comunidades de las Serranías pilonense. Encuentros con pobladores de los Consejos Populares del Plan Turquino son acciones de este proceso para el próximo 26 de marzo, donde los comunitarios intercambian opiniones, criterios de la localidad. La candidata intercambió con grupos de trabajo comunitario en la demarcación del Consejo Popular El Plátano, en las circuncriciones de Pozo Blanco y El Maicito. En esta última compartió y visitó los moradores de vivienda. El caminar y conocer las zonas más intrincadas del municipio de Pilón, llena de regocijo a la candidata, quien por más de cinco años ha mantenido su entrega a las labores del Poder Popular, defendiendo el proceso de perfeccionamiento de este órgano gubernamental. Digno Aguilera continúa los encuentros y recorridos por los ocho consejos que abarcan este territorio granmense. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.